Hola, mi nombre es Daniel Martínez Antonio y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. Aprenderemos a realizar una suma en el sistema braille. Para realizar esta actividad necesitamos cuadratines de madera y canicas. Para realizar la suma colocamos en los cuadratines de madera la cantidad. Procederemos a colocar el signo numérico que corresponde a los puntos 3, 4, 5 y 6. A continuación escribimos la letra C que corresponde al número 3 y la letra J que corresponde al 0. Para formar el signo de suma corresponde a los puntos 2, 3 y 5 en el cuadratín. A continuación del signo de suma colocaremos nuevamente el signo numérico que corresponde a los puntos 3, 4, 5 y 6. A continuación escribiremos la letra B que corresponde a los puntos 1 y 2 y la letra F que forma el número 6. Escribir el resultado en el sistema braille será de la siguiente manera. Colocar en el cuadratil las canicas en los puntos 2, 3, 5 y 6. A continuación colocaremos el signo numérico que corresponde a los puntos 3, 4, 5 y 6. El resultado que obtuvimos de esta suma nos da como resultado 56, que corresponde a la letra E para el 5 y F para el 6. Hasta la próxima, no olvides que hay más por descubrir en la lectoescritura braille. Visita nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.